Este comentario es uno de los más tristes que yo he leído. La persona dice que a mí me iba muy bien cuando yo echaba chistes, pero que me puse a estudiar la Biblia y la letra mata. Porque lastimosamente el hermano no ha entendido que cuando el Pablo se refería a que la letra mataba, no era ni la palabra del Señor. ¿Cómo la palabra del Señor va a matar la creencia en él? Es contradictorio, ¿no? Pero la palabra del Señor sí puede matar la ignorancia. Entonces, gracias a la palabra del Señor y que yo solamente creo en la Escritura, yo no tengo que creer que estas personas tengan sueños del infierno. Y más cuando sus sueños no se pueden sustentar bíblicamente. Y se parece más a una comedia medieval de Dante Alighieri, una poesía, como le quieran poner. Se parece mucho a eso. Ahora que estoy perdiendo suscriptores por estos temas.